Buenas noches, estamos en el Museo de Amado, vamos a firmarlo acá, estamos en la 9 de marzo de 2024, en el Museo de Bellas Artes de Navarro, Bilbao Museo A, está aquí en Vasco, vamos a mostrar el Bilbao Museo A, es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Ignacio Zuloaga, es ahí pintor. Bueno, vamos a hacerle la cobertura correspondiente al Museo de Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes, la entrada por acá también, estén. ¡Bien! Cubrimos el museo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Este museo plaza. Y con esto vamos a dar por finalizado este video en el Museo de Bellas Artes. Y bueno, acá lo dejamos por ahora.